Si pensamos, si pensamos en estas cosas con el sentido común, podemos llegar a verdaderas respuestas. No tiene que ser que solo hay un camino correcto. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque Dios respeta nuestras preferencias. Así que Él hace diferentes religiones para diferentes sabores. Diferente comida para diferentes sabores. Diferentes enseñanzas espirituales. Nuestro sabor es que queremos salir de este mundo material. Y llegar a ver cara a cara a Dios en una forma muy positiva. En una forma amorosa. Y queremos entender nuestra naturaleza eterna y nuestra identidad eterna. Nuestra identidad en el mundo espiritual. Quienes siempre fuimos y siempre vamos a ser. Este es el propósito. También queremos empezar una comunidad aquí en México. en el principio aquí en el distrito. Pero también queremos establecer una comunidad de granja. Queremos revivir los métodos antiguos. donde la gente está en armonía con la naturaleza. Y se usan las hierbas naturales y otros productos de la tierra para incrementar nuestra conciencia. O enriquecer. La comunidad se basa en escrituras védicas. Tenemos todas las escrituras védicas en la computadora. Todo esto yo no lo invento. No es mi opinión. Estamos simplemente repitiendo el conocimiento de los Vedas. Hay una línea disipular que regresa a más de 5,000 años hasta el Señor Krishna mismo. Así que no estamos dando algo nuevo o algo inventado en un cerebro humano. Les estamos dando conocimiento eterno. Verdad absoluta. Esa verdad que siempre es verdad y este es el alimento del alma. Todos deseamos este conocimiento. El mundo cambia cada vez más rápido y se va al borde del precipicio y todo mundo siente esto. Pero ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la respuesta? La verdad absoluta. Cuando estamos establecidos en la conciencia espiritual eso significa que nuestro conocimiento ya no tiene que cambiar porque esas verdades son siempre verdad. En todo lugar. En todo país. Para todos. Así que les pedimos por favor regresen nuevamente la semana entrante. Tendremos creo tres o cuatro sesiones más. Veremos la misma información básica que vimos hoy pero a mucho más detalle. Quiero introducirles el lenguaje del sánscrito a los Vedas los textos originales para que puedan entender que no estamos editando o cambiando nada. Todo lo que hacemos tiene una referencia. Si quieren saber lo que es o de dónde viene les puedo mostrar los libros originales. Por un ejemplo pequeño cuando bajas un archivo de la computadora la computadora calcula un código de seguridad para verificar que la información descargada es la original. Los Vedas usaban esa verificación desde hace cinco mil años. Cada verso tiene un código para que nada pueda cambiar. Si alguien comete un error puede ser rápidamente identificado. De la misma forma los Vedas sabían la velocidad de la luz el diámetro del sistema solar las masas de los planetas del sol y muchos otros hechos científicos. La teoría atómica de la materia la naturaleza fractal del tiempo la naturaleza cuántica de todos los cambios. esto sucedió muchos miles de años antes de que en Occidente se descubriera. Así que ¿cómo es que la gente que supuestamente vivía en chozas tuvo este conocimiento? Es gracias a una fuente más allá de lo humano. al fin hablamos de Dios. Podemos hacer lo mismo simplemente que en la sociedad moderna las técnicas se han hecho secretas. Queremos revivir estas técnicas para que se puedan experimentar. Esa es la misión y esperamos que puedan reunirse. Ya es tarde. Así que voy a tomar cinco preguntas más para concluir. Por favor, hagan las mejores preguntas. ¿Qué pasa hablando de la religión cuando la gente se convierte fanáticos? No puedes tener una conversación con un fanático. ¿Lo escuchas o no? Pero ¿qué pasa espiritualmente? ¿Quieres si escuchas de un fanático? No, con un fanático mismo. ¿Qué pasa con ellos? Jesús hablaba de los fanáticos. ¿Recuerdan en el sermón de la montaña? Él dice ellos tienen su premio, su recompensa. Estaba siendo sarcástico. En otras palabras, ellos tienen un resultado mucho más bajo que la gente que trata con Dios con amor y que tratan a otros con amor. La conclusión de Jesús final es que Dios es amor y la religión es amor. Eso no significa que una persona declara que ellos están bien y los demás están mal. Esto es autoritarismo. Eso siempre lleva a la opresión y explotación porque se basa en la política. No nos gusta la política. Estamos dispuestos a discutir todo. De hecho, tengo aquí mis tarjetas con mi teléfono y email y me pueden contactar con sus preguntas. ¿Quién no ha hecho una pregunta? Van a estar en la mesa. them right here. ¿Quién no ha preguntado? ¿Quién ha preguntado? ¿Quién ¿Quién ha preguntado? ¿Quién ha preguntado? ¿Quién ha ¿Quién ha preguntado? No. Como les dije, siempre que se hace una organización, se convierte en política. Eso no se puede evitar. la naturaleza humana. En cuanto hay algo que controla, entonces cierto tipo de persona trata de dominar. Lo que estamos formando no es una organización, es una escuela. En una escuela hay maestros y estudiantes. Todo está claro. A pesar de que yo estudié en la escuela de mi maestro espiritual, estoy empezando otra vez desde cero. Y no ninguna afiliación con ningún grupo. Mi lealtad es a mi maestro. ¿Qué has predesigned para la organización que se desarrollará local? No habrá una organización local. Pero we will have Pero teaching